Fue instalado este martes el Consejo Estatal de Ecología, órgano conformado por diversos actores como secretarios de Estado, legisladores y miembros de la sociedad civil, entre muchos otros, con el fin de velar por la sustentabilidad ambiental de Puebla. La labor de todo aquello que implique acciones en defensa de nuestro medio ambiente, de nuestra fauna, nuestra flora, todo, nuestro aire, todo lo que debe ser el medio ambiente, lo que es la ecología. El Consejo es presidido por el gobernador Miguel Barbosa y coordinado por la Secretaria de Medio Ambiente, Beatriz Manrique. Este Consejo deberá trabajar en el análisis de políticas que generen acciones para beneficio del medio ambiente a fin de mejorar la calidad de vida de las personas. Todas las personas estamos comprometidas con el medio ambiente, pero no todas realizamos acciones para ello. Entonces, hay que hacer muchas cosas siempre y este gobierno, el del Estado de Puebla, está comprometido. Se deberán asumir acciones relacionadas a la educación ambiental, donde se establezcan estrategias a corto, mediano y largo plazo, que vinculen a las instituciones públicas, empresas y organismos de la sociedad civil y a la sociedad en general, en torno al cuidado del medio ambiente.